Nacional, Andrés Botero, que está con nosotros, presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Y bueno, después del respaldo que le dio el, bueno, la directiva y los jugadores a Juan Manuel Lillo, hoy se presenta la renuncia. Yo me imagino que ustedes han tenido unas horas muy difíciles en los últimos dos días, porque claro, ustedes querían respaldar un proyecto que más que, claro, por supuesto que trajera títulos, pero que dejaron impronta para mucho tiempo, y eso pues se había hablado mucho. Pero para ustedes también debe ser muy difícil. ¿Cómo se da la salida de Lillo, la renuncia de él? Bueno, sí, usted sabe que lo apoyamos y lo seguimos apoyando. Pensamos que lo que él venía desarrollando en cinco o seis meses es un proyecto interesante, un proyecto en donde todos estamos involucrados y creamos mucho en las habilidades y el conocimiento que tiene el profesor Lillo de este bello deporte de fútbol, pero bueno, tuvieron las circunstancias y él decidió más bien tomar otro rumbo y dejar que la institución pues ya designara un nuevo cuerpo técnico. Por el bien de todos, por los jugadores, de los directivos, yo creo que fue un paso importante y la verdad que estaban muy tristes porque la verdad que había hecho una buena amistad aquí con todo el grupo técnico, con los jugadores. Hoy la despedida fue bastante triste con los jugadores porque se habían cogido un cariño y un sentimiento y la verdad que había mucho en lo que él les estaba, esa información que les estaba. Claro, él se va, él entiende que no lo quiere la gente y tal, pero ustedes querían respaldar su proceso, seguían, no digamos empeñados, pero seguían firmes en su decisión de respaldar su proceso? No, creíamos en él, pues yo soy del deporte y yo sé que los procesos no se hacen de un día para otro, hay que tener mucha paciencia. Y aquí hemos tenido también experiencias similares con el profesor Osorio, que también al principio prácticamente pues casi lo saca la hinchada porque no creían cómo es la cantidad de camis que él hacía, la forma en que él jugaba. Y bueno, se sustuvo hasta el último minuto y vienen los resultados. Yo creo que todo lo que vivimos hoy o hemos vivido estos años de nacionales es gracias a ese legado que nos dejó el profesorio. O sea que en eso veíamos creyendo con el Dillo porque creemos de lo que él sabe y cómo lo pudo aplicar aquí en el nacional, pero después de ese partido, que la verdad quedó bastante triste, decidió más bien cambiar de rumbo y estar en la rienda del Atlético Nacional. Claro, ustedes buscan un técnico que dejar una impronta a la cual el nacional fuera pudiera ser fiel por muchos años, entendiendo que así se pueden lograr mejores resultados, independientemente de quién se siente en el banquillo. Y eso es lo que se buscaba con Lillo. Ahora la idea es buscar un técnico para resultados inmediatos, sabiendo que viene la Copa Libertadores, o se va a buscar de todas maneras un técnico que deje esa impronta de la cual hablábamos. Bueno, sí, el tema de Lillo, pues todos pensábamos en hacer un proceso a un año, tener una buena actuación en la próxima Copa y llegar muy fortalecidos para el año 2019. O sea, que el nacional no nos gusta improvisar, nos gusta hacer cosas a corto, mediano y largo plazo y en ese empeño veníamos, pero se nos truncó ahora este proceso con la ley del profe Lillo y ahora nos toca buscar un director técnico, pues que ya con el conocimiento que tienen estos jugadores podamos rápidamente comenzar a dar resultados y ser bien competitivos en la próxima Copa Libertadores. Pero en eso estamos y estamos mirando nombres, a veces comenzamos horas. Es decir, que esto no es de un día para otro y tampoco queremos improvisar, como nunca improvisamos por el profe Lillo, porque muy bien estudiamos su base de vida, muy bien analizamos su modo de jugar, preguntamos mucho por él y lo que vamos a hacer con el nuevo técnico que venga hacia el Atlético Nacional. Presidente, hay un tema muy concreto sobre este proceso, porque es evidente que el proceso tiene que continuar, hay cambios de jugadores, hay una serie de jóvenes que han traído y seguramente las incorporaciones representan un nuevo proceso para el cuadro Atlético Nacional. Como esto los toma de sorpresa, ¿qué idea se tiene de mantener un perfil europeo? ¿Creen que el técnico suramericano está aquí como para vincularlo? ¿O cuál es la pretensión absoluta a futuro inmediato que ya igual lo están buscando? Porque esto en 20 días, ustedes o un mes, tienen ya la pretemporada y van a tener técnico. ¿A qué le apuntan ustedes? Bueno, es que apenas llevamos como día y medio estudiando y analizando el tema, pero sí estamos buscando un técnico suramericano, que conoce mucho más el fútbol colombiano, la hinchada, conoce cómo se maneja todo el tema del fútbol en Colombia, conoce a los jugadores porque o han venido aquí o han jugado aquí o han tenido jugadores en la Argentina. En fin, yo creo que eso lo estamos comenzando a analizar ya y lógicamente que la otra semana ya tendremos un anillete de nombres para ya viajar a Argentina y ya comenzar a charlar con cada uno de ellos y tomar la decisión rápidamente, pero lógicamente analizando cada uno de los nombres y asegurándonos de que sea el mejor cuerpo técnico para este gran equipo como es el Atlético Nacional. Doctor Botero Filizbur, ¿qué jugadores a la fecha, al hoy, definitivamente no continúan con Atlético Nacional? ¿Cuáles confirman en este momento nacional, llegan para el 2018 y caso concreto, como tercera inquietud, Dairo Mauricio Moreno? No, ese tema yo creo que esta semana, a principio de la otra, ya que ha definido quiénes salen y lógicamente lo más rápido posible quiénes entran, va a ser un trabajo laborioso estos días que faltan de la semana y para poder tener el equipo ya integrado para la temporada que comenzamos día 8, llegamos a Estados Unidos en enero, comenzar la pretemporada con un equipo de Europa y un equipo de Brasil y ahí llegar para la Superliga que me imagino que va a ser a principio de año y lógicamente comenzar la liga lo más rápido posible, el 5 de febrero, con un equipo ya que esté integrado nuevamente y que el cuerpo técnico conozca de cerca a estos jugadores que va a recibir. ¿Y lo de Dairo Moreno? Lo de Dairo Moreno seguimos charlando, nosotros ya le giramos los dineros que requería el club de Tijuana, el club de fútbol de Tijuana, es para un préstamo o para una compra, lo más seguro nos vamos a alinear por el préstamo que tenemos derecho por un año más. Yo veo a Dairo siguiendo con otros para el año entrante, pero ese tema también creo que al final de semana lo lograremos concretar. Presidente, por una respuesta anterior suya, ¿deja como entrever que el próximo técnico de Nacional sería argentino? Posiblemente, 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 estamos apuntando a eso, yo creo que es lo mejor para nuestro fútbol, para nuestro equipo, un entrenador de nivel y de verdad que se acople muy bien al fútbol colombiano y a nuestros jugadores. Juan Manuel Lillo renunció a la Dirección Técnica de Atlético Nacional, esto es de hincapié datos, 22 partidos de Liga Colombiana, 13 triunfos, 2 empates, 7 derrotas, de local 87.78 de rendimiento, muy bueno y de visitante 36.36%. Presidente, ¿Ovelar interesa el paraguayo de Junior a Nacional? No, en este momento estamos abiertos, estamos mirando alrededor, comenzamos ya esta semana a mirar el espectro del mundo del fútbol y no hablaremos de nombres, sino que estaremos mirando muchos lados y ya tomaremos la decisión lo más pronto posible a ver cómo queda integrado el equipo para el año entrante. Además supongo que el entrenador que venga, pues traerá sus nombres también, ¿no es que ustedes, me imagino que ya estaban estudiando nombres que había pedido Lillo? ¿Todo eso queda por lo menos en stand-by? Sí, por eso, por eso le decía ahora que esta semana tenemos que hacer como borrón y cuenta nueva y mirar de cerca lo que vamos a hacer y tomar en cuenta lógicamente a lo que va a decir el nuevo cuerpo técnico. Pero sí queremos tener una o dos personas que nosotros consideramos que son claves para el manejo efectivo de este equipo. Presidente, ¿el caso de Lustondo? Él tiene un contrato con nosotros hasta el año 2019, sigue con nosotros y no veo ningún problema que continúe aquí en el club. Claro. Pues presidente Andrés Botero de Atlético Nacional, sabemos que son días difíciles, pero al mismo tiempo son los retos bonitos que trae la vida, ¿no? Que todo salga de la mejor manera y que, bueno, que Nacional vuelva a enderezar el rumbo para toda esa hinchada que está esperando que así sea. Muchas gracias. No, ese es el deporte. Estamos listos y prestos para apoyar y para sacar adelante a este gran club como es el Atlético Nacional. Así es. Muchas gracias, presidente. Que le vaya bien. Ok, un gusto. Muy bien. Royer, pues ahí está. Creo que nos queda la sensación. Gracias.